Aquí llega desde Santiago la fuerza y el ritmo inconfundible de Juan Manuel Para vos, Ryan y Gustavito Mancilla Con cariño ¡Bállalo! Te canto amigo mío, a mi lado ya no estás Porque en ti confiaba todo, en el cielo tú estás Porque amigo hay uno solo, en la vida hay que confiar Para siempre te has marchado, porque nunca volverás ¿A dónde estás amigo mío? Yo te busco, ya no estás Quiero contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad ¿A dónde estás amigo mío? Yo te busco, ya no estás Quiero contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad Para vos, Francisco y Julito Roja, con mucho cariño Te canto amigo mío, a mi lado ya no estás Yo que en ti confiaba todo, en el cielo tú estás Porque amigo hay uno solo, en la vida hay que confiar Para siempre te has marchado, porque nunca volverás ¿A dónde estás amigo mío? Yo te busco, ya no estás Yo contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad ¿A dónde estás amigo mío? Yo te busco, ya no estás Yo contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad ¿A dónde estás amigo mío? Yo te busco, ya no estás Yo contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad ¿A dónde estás amigo mío? Yo te busco, ya no estás Yo contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad Yo contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad Yo contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad Yo contarte lo que me pasa, estoy muriendo de soledad Esto es para ustedes, Matías, Hachí, Sergio y Héctor Lobos ¡Jeje! Una mujer como tú, no es muy fácil a encontrar Una mujer como tú, que almas macho hace llorar Hoy maldigo el destino, él nos tuvo que juntar No sé que a mí me pasará, porque hoy me hace sufrir Y entonces reiré, de tus ganas de jugar Porque así no encontrarás, quien te ame de verdad Y entonces reiré, de tus ganas de jugar Porque así no encontrarás, quien te ame de verdad Con cariño, Oriana, Micaela y Fabiana Para vos, amigo Víctor Hugo, toda la gente, el disco de Fátima Una mujer como tú, no es muy fácil a encontrar Una mujer como tú, que almas macho hace llorar Hoy maldigo el destino, él nos tuvo que juntar No sé que a mí me pasará, porque hoy me hace sufrir Y entonces reiré, de tus ganas de jugar Porque así no encontrarás, quien te ame de verdad Y entonces reiré, de tus ganas de jugar Porque así no encontrarás, quien te ame de verdad Y entonces reiré, de tus ganas de jugar Porque así no encontrarás, quien te ame de verdad Y entonces reiré, de tus ganas de jugar Porque así no encontrarás, quien te ame de verdad Para los amigos, José Alomo, Cocho y Marcelo Abregú Y que siga la fiesta Lejos de tus ojos, lejos de tu amor Busco entre la gente, donde encuentro a vos Guardaré mi herida, sin una ilusión Ya a la despedida, triste el corazón Que largas son las noches, cuando el recuerdo se vuelve a mí ¿Dónde andarás ahora? Tal vez nunca vuelvas, a mi amor jamás ¿Dónde andarás ahora? Tal vez nunca vuelvas, a mi amor jamás Lejos de tus ojos, lejos de tu amor Busco entre la gente, donde encuentro a vos ¿Cuál paloma herida? ¿Cuál paloma herida, sin una ilusión? Ya a la despedida, triste el corazón Que largas son las noches, cuando el recuerdo se vuelve a mí ¿Dónde andarás ahora? Tal vez nunca vuelvas, a mi amor jamás ¿Dónde andarás ahora? Tal vez nunca vuelvas, a mi amor jamás ¡Fuerza con ese cuido, Daniel! ¿Dónde andarás ahora? Tal vez nunca vuelvas, a mi amor jamás 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 ¡Fuerza Rafa con esa guitarra! ¡Qué hermoso merengue, mi amor! ¡Qué hermoso merengue, mi amor! Cuando te conocí, me prometí, hacerte feliz Y hoy te marchas, y tú ya no estás Para llenar, el vacío de mi alma Sabiendo, que esta soledad, me va a matar La tristeza si tú no estás Y me prohíbe pensar, en tu recuerdo Con perdura ni más y más ¿Por qué volveré a sufrir? Nunca pensé, de volverte a encontrar Mujer, que viviste en mí El dolor, que adentro yo guardaba Con cariño, para Elba, Hugo y Estela Cuando te conocí, me prometí Hacerte feliz, y hoy te marchas Y tú ya no estás, para llenar, el vacío de mi alma Sabiendo, que esta soledad, me va a matar La tristeza si tú no estás Y me prohíbe pensar, en tu recuerdo Con perdura ni más ¿Por qué volveré a sufrir? Nunca pensé, de volverte a encontrar Mujer, que viviste en mí Mujer, que viviste en mí El dolor, que adentro yo guardaba Mujer, que adentro yo guardaba El dolor, que adentro yo guardaba El dolor, que adentro yo guardaba Para Beatriz, Ormela, Cuki y Aguante César Melian Mujer, que adentro yo guardaba Mujer, que adentro yo guardaba Hoy que no estás con él Hoy que no estás con él Que triste te debes sentir Ese hombre que te amó Hoy su vida condenó Te enseñó del amor Como se quiere de verdad Pero no te alcanzó Y lo tuviste que engañar Te enseñó a amar Te dio mil besos Te dio mil besos Y caricias Y mucho más Nunca pensó que algún día Lo iba a engañar Y que los brazos de otro hombre Te tuvo que encontrar Él no aguantó Y en un mar pensando en ti Un día se embriagó Solo veía que su mundo Se parecía en dos Y esa noche por amor La vida se quiso Para los amigos Palito y Oscar Pereira Con mucho cariño Música 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 Hoy que no estás con él, qué triste te debes sentir Ese hombre que te amó, hoy tu vida condenó Te enseñó del amor, como se quiere de verdad Pero no te alcanzó y no tuviste que engañar Te enseñó a amar, te dio mis besos y caricias y mucho más Nunca pensó que algún día lo ibas a engañar Y que los brazos de otro hombre te tuvo que encontrar Él no aguantó Y en un mar pensando en ti un guía se embriagó Solo veía que en su mundo se partían dos Y esta noche por amor, la vida se quitó Te enseñó a amar Te dio mis besos y caricias y mucho más Nunca pensó que algún día lo ibas a engañar Y que los brazos de otro hombre te tuvo que encontrar Él no aguantó Y en un mar pensando en ti un guía se embriagó Solo veía que en su mundo se partían dos Y esta noche por amor, la vida se quitó Y ya está en ti, perdona ¿Cómo baila Mario González y toda la gente de San Pedro? Tú me haces muy feliz, no entiendo por qué razón Quieres volver con él, si sabes que tiene mujer No quiero hacerte feliz, como me haces tú Quiero hacerte olvidar, el hombre que te engañó Más allá, así no se puede seguir Por favor, evite este dolor Más allá, así no se puede seguir Por favor, evite este dolor Música Con cariño, La Acuariel, Luis Pereira, Aguas y San Pedro Música Música Yo quiero hacerte feliz, como me haces tú Quiero hacerte olvidar, el hombre que te engañó Música 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 Basta ya, así no se puede seguir Por favor, evite este dolor Música Basta ya, así no se puede seguir Por favor, por favor Por favor, evite este dolor Música 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 Solo por la... Solo por lástima Te enteré Porque tu amiga me contó Lo que te pasa Que no es amor Lo que sentí Que no es amor Lo que sentí Estás conmigo porque sabes que pronto yo voy a morir No quiero amor, tu compasión, déjame solo con mi dolor Quiero morir con mi tristeza, ándate lejos, adiós, adiós Eso es para todas las FM que difunde nuestra música ¡Aguante tu compas! Hoy te enteré que estás conmigo solo por lástima Hoy te enteré porque tu amiga me contó lo que te pasa Que no es amor lo que sentís, que no es amor lo que sentís Porque estás conmigo porque sabes que pronto yo voy a morir No quiero amor, tu compasión, déjame solo con mi dolor Quiero morir con mi tristeza, ándate lejos, adiós, adiós Que no es amor lo que sentís, que no es amor lo que fingís Que estás conmigo porque sabes que pronto yo voy a morir No quiero amor, tu compasión, déjame solo con mi dolor Quiero morir con mi tristeza, ándate lejos, adiós, adiós En nombre de mis hermanos y mío te dedicamos esta canción, papá No te extraño, papá Cuando estoy solo yo me pongo a recordar Esos consejos que me sabías dar Hoy soy un hombre de respeto y de amistad A ti te quiero cantar Esta canción que el cielo escuchará Yo sé que tú desde allá me guiarás Sigo tus pasos, mi querido papá Hoy ya no estás Tengo un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo, mi querido papá Para vos, Mario Córdoba y todos los amigos de las delicias Como te extraño, papá Cuando estoy solo yo me pongo a recordar Esos consejos que me pongo a recordar Esos consejos que me sabías dar Hoy soy un hombre de respeto y de amistad A ti te quiero cantar Esta canción que el cielo escuchará Yo sé que tú desde allá me guiarás Sigo tus pasos, mi querido papá Hoy ya no estás Tengo un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo, mi querido papá Hoy ya no estás Tengo un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo, mi querido papá Hoy ya no estás Hoy ya no estás Tengo un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo, mi querido papá Hoy ya no estás Hoy ya no estás Tengo un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo, mi querido papá Hoy ya no estás Hoy ya no estás Esta canción es un humilde homenaje Para el más grande Que fue, es y será por siempre Jorge Vélez Para vos, Lucas, Manu y Jorjito Para mi compadre Luisito y Jorjito Pebracus 10 de abril Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar La noticia que me dieron Me llegó a paralizar Me contaban que el más grande Ya dejó de respirar Jorge Vélez Jorge Vélez Querido En el cielo ahora estás Todo un pueblo te ha llorado Porque nunca volverás Pero sé que tus canciones Ellas nunca morirán Jorge, Jorge, querido Como vos Sabes que yo abro todo igual Fuiste el rey de las guarachas Y el rey siempre serás Jorge, Jorge, querido Como vos Sabes que el rey abro todo igual Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Marlo Costa, Corjito Álvarez, José Madrid, para ustedes muchachos Esto va dedicado a los amigos del 20, para vos amigos urbos Para la gente de Garín, para vos Elba y Gringo Pavón Desde abril, nunca te doy a olvidar La noticia que me dieron, me llegó a paralizar Me contaban que el más grande, ya dejó de respirar Jorge Belis querido, en el cielo ahora está Todo un pueblo te ha llorado, porque nunca volverás Pero sé que tus canciones, ella nunca morirá Jorge, Jorge querido, como vos Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Jorge, Jorge querido, como vos, sé que no hago tu agua Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será Fuiste el rey de las Guarachas, y el rey siempre será